Hola Andrea, ¿qué tal? Oye, mira Andrea, aquí te voy a comentar esto de tus cuentas de correo. Mira, te tienes que ir en el Outlook, en donde dice Archivo, ahorita que se cargue. Aquí mira, le vas a poner Agregar Cuenta. Donde dice Agregar Cuenta, ahí está. Tienes que irte a la opción que dice abajo, Configurar Manualmente las Opciones del Servidor o Tipos de Servidores Adicionales. Le das ahí, le das Siguiente y la opción donde dice Conectar con el Servidor POP o IMAP, ahí tienes que poner esta, ahí tienes que marcarlo. Le das Siguiente y se te va a aparecer esto. Aquí su nombre, pues es tu nombre, ¿no? Andrea. Dirección de correo electrónico, la dirección que quieras dar de alta es, por ejemplo, Andrea, arroba, consultoría, consultoría, cancún. .com.mx, ¿vale? Le dejas aquí tipo de cuenta POP, Servidor Entrante, le tienes que poner mail, siempre mail, punto, consultoría, cancún, punto, com, punto, mx. En Servidor de Correo Entrante, lo mismo, si quieres copia, nada más que debes de poner, este, copiar bien y pegar, y le pegas lo mismo, va a decir mail, consultoría, cancún, punto, com, punto, mx. En nombre de usuario, vas a dar, vas a copiar, o vas a poner tu correo electrónico que quieras dar de alta. Por ejemplo, yo puse un ejemplo, Andrea, consultoría, cancún. Tu contraseña, obviamente pones tu contraseña, ahorita no tengo tu contraseña, pero pones tu contraseña. No muevas nada de aquí, de esto, donde dice recorrer contraseña. Requiero, déjalo así. En el siguiente punto, vas a irte, en donde dice más configuraciones. Aquí está, en la parte de acá, donde está el cursor, más configuraciones. Le das ahí, en general deja así como están las cosas. Servidor de salida, le das una palomita, que mi servidor de salida requiere autenticación. Conexión, no le muevas nada. Avanzadas, le dejas el servidor de entrante, que es 110. Y el servidor de salida es 587, esto es importante. Y aquí en la parte de abajo, donde dice dejar copia de los mensajes, en el servidor le das una palomita. Aquí también, ponle quitar del servidor después de 14 días. Le pones aceptar, inmediatamente le vas a dar en siguiente. Y aquí dice felicidades, ha escrito correcto. Le das finalizar, y ya te deben de caer los mails. Nada más que es importante que tú pongas tu correo electrónico, el que quieras, y con tu contraseña, que sea la contraseña que dimos de alta. Ya con eso debes de estar tus correos, este, recibiéndolo en este momento. ¿Sale? Entonces, este, está muy sencillo. Esos son los pasos que hay que seguir. Cualquier cosa, me llamas. Hasta luego.